PLANETA MERENGUE PLANETA MERENGUE PLANETA MERENGUE PLANETA MERENGUE PLANETA MERENGUE Bienvenidos a Planeta Merengue Recomendación de Merengue para el fin de semana Perfume, historia de un asesino Un tipo duro eh, un cavernícola que con un olfato superior al de guepardo trata de preservar el aroma de la mujer Nunca estás seguro de que es lo que trata de preservar el chaboncito A medida que ves la película primero pensás que es la fragancia de la mujer, después de la inocencia la muerte, hasta que te topás con el final y sacás una conclusión. Igualmente me gustaría que dejen un comentario diciendo cuál es la fragancia que el protagonista trata de preservar Un pobre pibe que nace de la manera más medieval en las calles comerciales de París A mediados de su adolescencia el protagonista Jean Baptiste Grenouille tiene su primer contacto con el sexo opuesto No sé en realidad qué es lo que hace La primera vez que la vi estaba medio zombie no entendí muy bien, la segunda vez creo que fue al baño, así que se los dejo a ustedes para que lo averigüen. El tema es que a partir de ahí el chabón trata de capturar esta esencia que se volatiliza al pasar los segundos Para aprender los secretos y el arte de la destilación de la perfumería, de la conservación de los aromas el protagonista se dirige a Valdini actuado por Dustin Hoffman alto perfumero de la época. Las limitaciones de conocimientos de Valdini impulsan al protagonista hacia la ciudad de Grasse conocida como la ciudad de los aromas donde aprenderá la posta. Recién ahí empieza la colecta de almas hasta alcanzar la fragancia perfecta. La dieron la semana pasada por Isat, yo se las recomiendo la vi dos veces, ambas veces las disfruté la segunda un poco más porque le di más bola. Está buena tiene todo ese tema perfumería, alquimia y el tipito mezclando pociones que está bueno. Además está el tema de que Dustin Hoffman es un personaje medio amargado bueno le salvo a la vida a conocer a Grenouille lo general es el contraste este entre Hoffman que es lo más cuadrado que existe y el otro chabón que hace los mejores perfumes del mundo mezclando así al azar no les quiero decir más, mírenla. Gracias por ver Planeta Merengue les dejo acá links a mis últimos dos videos y bueno abajo están los links para Facebook y Twitter nos vemos, chau!